Bendiciones señores, hoy día primero de octubre nos encontramos aquí en la autopista Duarte, específicamente en el kilómetro 9 y medio de la autopista Duarte. Aquí les vamos a mostrar cómo van los trabajos de la segunda línea del metro, señores. Esto va a todo vapor, aquí en el kilómetro 9 y medio de la autopista Duarte. Miren la demolición total, señores. Hombre por donde quiera trabajando. Miren, señores, miren la demolición total. Aquí en el sector Enriquillo de Herrera, miren cómo está la gente buscando varillas en escombros. Todo eso. Miren, señores, esto es increíble. Miren cómo está toda la persona aquí trabajando. Esto es exclusivo para Noticias San Leonardo RD. Severino Informa, Prensa Extrema RD, vocero S.D.O. Fuertes noticias. Así entérate ya, entre otras páginas que se van a hacer eco de esta información. Miren cómo está en esta información. Está reportando Joan Severino en el video. Aquí ya ustedes saben, señores. Bendiciones. En otro video les seguimos.